qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más este vídeo es una recopilación de todo lo ocurrido durante este 2020 cerramos el 2019 con lugares de la película terminator en donde yo les hacía un antes y después de esta película y así dábamos inicio el 2020 con uno de los mejores trabajos de nuestro amigo reo sánchez quien le dio vida a los personajes de la película sangre por sangre usando figuras homies y personalizándolos con un toque especial de igual manera abriamos un segundo canal en donde mostrábamos estas figuras de que se componía la colección de cuántas figuras se componen cuantas variantes todo lo relacionado con los homies lamentablemente unos días después llegaba una triste noticia para el mundo del baloncesto no Gracias por ver el video 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 De igual manera traíamos un nuevo proyecto para todos ustedes El cual se había titulado Errores de películas que jamás creerás que existen Es así como dábamos inicio con un nuevo segmento para este canal Número 4 El bigote falso de Magic Como ustedes recordarán Algo que hace lucir de manera muy imponente a este personaje Es el estilo de su bigote Durante la mayor parte del rodaje de esta película Podremos notar un bigote fresco y único de Magic Pocos pudieron observar que en las escenas finales El bigote de Magic se ve más abultado y oscuro Tiempo después el actor confesó en una entrevista Que su bigote en las escenas finales era falso Ya que en ese momento participaba en otra película En donde tuvo que afeitarse por completo Para ese entonces El director Taylor Hufford le pidió que regresara Para grabar escenas de la película Que se habían perdido Y seguíamos este 2020 Con más lugares de películas Que aún existen Y bueno lo que ustedes ven a continuación Es la entrada de ese lugar Cuando ellos son perseguidos por los motociclistas Aquí podemos ver esa escena Lo que ustedes ven es una avenida muy grande Y quiero que noten un detalle Después de que ellos entran Al llegar a ese lugar se ve como que Hay otro techo que no podemos ver claramente ahí Parece que este lugar fue modificado Pero a continuación iremos al mapa de Google Vamos a ver esos detalles Y es así como luce este lugar en la actualidad El 2020 continuaba con más sorpresas En donde pudimos lograr la entrevista Con un ex convicto de la prisión de San Quintín Y me agarró por posesión Y venta de sales Y me dieron tiempo en San Quintín En San Quintín Y me dieron como unos 4 años Pero hice nomás medio tiempo Porque te cuentan Día que trabajas Día que te rebajan Entonces hice nomás la mitad de tiempo De hecho Esa es una de las preguntas Que aquí los Los chavos me hicieron Me dicen que Que cuál fue el motivo Que llegaste a San Quintín Y cuál fue el motivo Que te seleccionaron A ti y a otros Para participar en la película Porque me imagino que No escogieron nada más Al azar Sin embargo Cuando todo parecía Que estaba marchando bien Llegó Lo que ya todos Sabemos A muchos creadores De contenido Como yo Esto que sucedió A nivel mundial Nos limitó A traerles Contenido A todos ustedes Por obvias razones Y fue El comienzo De una Larga espera Vean Empezando desde aquí La playa Se ve Todo vacío Wow Chiquen Aquí todavía Es el área De las frutas Y verduras Pero vean Nunca lo había visto Así tan vacío Sin embargo A pesar de los riesgos Y restricciones Que me había puesto A mí mismo Quise tomarme el tiempo Y traerles un video más En donde visitábamos A la señora Amalia No sé No sé cómo está la situación Ahorita Tiene mascarilla Le traje unas mascarillas Ahí adentro van mascarillas También un sanitizer Para usted Y para su esposa ¿Cómo está su esposa? Está malito ¿Está malito? ¿En serio? Híjoles ¿Qué le pasó? Por el virus Híjoles Pero ya Ya no tiene ¿Ya se recuperó? Ya Gracias a Dios Tiene de 39 años Casi 80 Y el Padre Dios Lo ayudó Gracias a Dios Se le dio Gracias a Dios Gracias a Dios Qué bueno ¿Hace cuándo Que se fue Para el hospital? Dos meses ¿Ya dos meses? De repente Nada más Le agarró No 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 Les agradezco su apoyo constante al canal, gracias por su suscripción, por sus comentarios, sus mensajes, a todos los que me han escrito los agradezco, muchas gracias y feliz año nuevo. Gracias por ver el video.